Bienvenidos este lunes 23 de noviembre de 2015, hay más televisión, esto es y más deportes y arrancamos con titulares. Formac Villarrubia 0, Madridejos 0. El equipo de Sergio Inclán jugó bien, tuvo más ocasiones, pero mala suerte de cara al gol. Les mostramos el resumen del partido de la jornada. Fútbol Salaval de Peñas 3, Zamora 2. El conjunto vinatero vuelve a ganar, pero sufriendo contra un Zamora que se adelantó en el marcador. Y Balormano Alarcos 33, La Roca 32. Sufrida victoria la de la Alarcos que tras una buena primera parte tuvieron que remontar el resultado en la segunda para mantenerse en la sexta posición. Empezamos con fútbol. En segunda vez, Socuellamos se tuvo que conformar con el empate a cero en el campo del Sextao River. Los vizcaínos fueron más al ataque y parece que el equipo de Ángel García Cosín se conformaba con el reparto de los puntos. El Socuellamos se empató ayer contra el Sextao River. Así, el equipo de Ángel García Cosín sigue sumando de uno en uno en la clasificación. Es un décimo con 17 puntos. El Sextao River jugaba en casa y quiso llevar la iniciativa del partido. Los vizcaínos tenían más posesión del balón y llegaban más y mejor a la portería rival, pero sin suerte de cara al gol. Y culpa de ello la tuvo la defensa del Socuellamos. El bloque de García Cosín estuvo muy bien posicionado en el terreno de juego sin dejar apenas espacios. A los dos equipos les faltaba fluidez en su juego durante la primera parte. Los locales vieron su ocasión más clara en una acción de Avaroa. Con el 0-0 en el marcador llegaría el descanso. En los siguientes 45 minutos el Sextao salió más fuerte y llegaba con más facilidad a la portería de Facundo. Por su parte, el Socuellamos lo cambió su estrategia defensiva conformándose con el reparto de puntos. Sextao River 0, Socuellamos 0. Seguimos con el fútbol de tercera división. El Formac Villarrubia se mostró mucho más defensivo en la primera parte en su partido contra el Madridejos. Eso sí, en la segunda y tras la expulsión de su capitán, se vino arriba y tuvo muchísimas más ocasiones que su rival, que el Madridejos. Incluso Juanma Ortiz tuvo en sus botas el gol de esos deseados, de esos ansiados tres puntos para el Formac Villarrubia. Pero una vez más el equipo de Sergio Inclán no tuvo suerte de cara a portería, de cara al gol. Eso sí, el equipo se queda con las buenas sensaciones del encuentro. El resultado final tuvo que ser Formac Villarrubia 0, Madridejos 0. Las plantillas salen al terreno de juego y tras los saludos reglamentarios se empieza el partido. En el partido hay dos partes bien diferenciadas. Durante el primer tiempo los primeros minutos fueron de dominio alterno. Se producen muy pocas llegadas a las áreas, aunque parece vislumbrarse detalles de calidad sobre el césped como este, el caño del número 7 del Madridejos. Hasta el minuto 10 no llegaría la primera ocasión del Formac Villarrubia, una muy buena jugada con disparo de su número 6 que acaba con parada del portero. El fútbol carece de intensidad, parece que los dos equipos se estuvieran aún estudiando en el centro del campo. En el 13 el árbitro pita una falta a favor del Madridejos bien despejada por la defensa local. Al minuto siguiente en el 14 hay un córner a favor del Formac que acaba en saque de banda para los locales. En el 18 se produce una muy buena contra del Madridejos que la defensa frangiblanca consigue parar. Y en el 20 hay una falta lejana a favor del equipo visitante que se va por muy poco. Esta primera parte se caracteriza por tener mucha lucha en el centro del campo, pero sin ocasiones por parte de los dos equipos, ya que apenas hay llegadas en las áreas rivales. Aún así el Madridejos es quien empuja un poco más. En el minuto 23 se produce una contra con peligro con centro final de su delantero centro que acaba por irse fuera. Es el Formac Villarrubia que se defendía de los ataques del rival. En el 29 hay una muy buena jugada del Madridejos con penetración de su número 11 en el área de Ruiz Cava que finalmente acaba también sin sumarse un gol al marcador. Hay poca fluidez en el terreno de juego. Los dos equipos están muy conservadores en estos minutos en la primera parte. Es más, el público aplaude incluso cada vez que el Formac Villarrubia protagoniza alguna jugada significativa para tratar de animarlo. En el minuto 42, ahí lo estaban viendo, el once del Madridejos ve la amarilla por protestar esa falta del árbitro. Ahí está el colegiado enseñándole la cartulina amarilla. El equipo local tendría la última antes de ir a vestuarios. Una buena intervención del número 2 de Agus con pase al 7 que centra en fuera de juego. Así llegaba el descanso con pitada incluida de la grada a los jugadores. Al poco de empezar la segunda parte, Juanma Ortiz hace una muy buena jugada por la banda con centro y remate que detiene el portero. El guión ha cambiado y ahora es el Formac quien sale con algo más de garra, con algo más de intensidad. En el minuto 3 llegaría la jugada más polémica del partido. El árbitro saca roja al capitán local. El jugador no tenía ninguna tarjeta precedente y vio la roja directa por esta acción que acaban de ver. Este contratiempo claro hizo que Sergio Inclán moviera su 11 y en el minuto 6 realizara su primer cambio. Entraba así el número 14 y se retiraba el 7. De esta manera el técnico franjiblanco fortalecía más el centro del campo. El Villarrubia por lo tanto se quedaba en desventaja. En el minuto 16 el Formac protagonizaría la ocasión más clara hasta el momento del partido. Un saque de banda con control de Juanma Ortiz que pasa atrás con remate final para y para el portero. Ahí lo están viendo. En el 18 saque de una falta con remate de cabeza del Villarrubia que detiene también el guardameta visitante. Con uno menos el Formac está todavía más metido en el partido. Sería en el minuto 26 con esa jugada del equipo local un pas en profundidad al 9 a Juanma Ortiz que regatea al portero pero falla a puerta vacía. En el 28 hay una muy buena jugada del madridejos por la banda con un muy buen despeje de un centro peligroso del portero local. Y en el 35 se producen cambios de nuevo en esa plantilla, en la plantilla del Formac Villarrubia. El número 15 entra por Juanma Ortiz que se marcha con la ovación de la afición. El Formac está jugando bien, se merece la victoria pero tiene la mala suerte de cara a portería. Y parece que esa mala fortuna vino también en forma de apagón. Y es que en el minuto 39 los focos se apagaron por lo que el partido se tuvo que interrumpir unos cuantos minutos. A la vuelta se producía el último cambio en el Formac. Con los 90 minutos cumplidos en el descuento no cambiaría el resultado final que acabó en tablas. Formac Villarrubia 0, Madridejos 0. Tras el encuentro, tras el partido, los entrenadores de los dos equipos pudieron hablar con los micrófonos de IMAS Televisión. Y primero van a ver las declaraciones que hizo el entrenador del madridejo, Sergio Rubio. Bueno, la lectura es que la primera parte hemos tenido alguna ocasión en alguna contra. La toma de decisión de nuestros futbolistas no ha sido la adecuada. Pero bueno, al final la toman ellos y una vez son acertadas y otra equivocadas. Hoy nos quedamos con que ha sido equivocada pero creo que han hecho una buena primera parte. Y la segunda parte, bueno, después de la expulsión hemos tratado de tener el control del juego, de tener llegadas. Y no ha sido así, no ha sido así. Quizás pues hoy el madridejo venía sin un punta que normalmente solía jugar con él. Y nos hemos tenido que adaptar un poco a esas circunstancias. Puede ser un hándicap para el madridejo. Pero creo que mi equipo un punto es positivo. Venimos de una racha de ganar tres partidos seguidos. Sumas un punto fuera ante un gran rival y ante un rival que por nombres y por equipo y por entidad pues es un equipo para estar arriba o se prevía estar arriba. Con lo cual contento porque mi equipo a día de hoy está entre los cuatro mejores. ¿Qué le ha pasado, Sergio? A raíz de la expulsión, paradójicamente parece que ha sido un poquito mejor el Villarubia con menos casa que al casta, el equipo arriba en este caso. Y como que el madridejo se ha dado un paso atrás. Bueno, quizás estábamos bien con balón pero fallábamos en los pases. Intentábamos generar juego, intentábamos combinar, intentábamos buscar la profundidad, intentábamos superar líneas de presión. Pero al final el último pase o cualquier pase que intentábamos progresar pues nos la robaban y tirábamos una contra el Villarubia. Creo que en el fútbol eso puede existir, te crees que lo puedes hacer fácil y se convierte todavía más difícil. Pero bueno, me quedo que mi equipo compite cada partido, cada domingo y hoy ha sido igual, ha competido y ha sacado un punto en un campo difícil. Nosotros veníamos a intentar sumarte tres, pero oye, no se puede ganar pues nos llevamos un punto para casa. Yo creo que en ese sentido, Sergio, tenías razón, ¿no? El Madridejo es uno de los equipos más sólidos que ha pasado por aquí por el municipal de Villarubia. Tú como conocedor de la categoría del equipo, ¿es a Madridejo preparado para tirar ese proyecto de ascenso? Bueno, yo decirte que lo he preparado no sé quién para decirte. Veo que yo confío en mi equipo y en mi plantilla y en todos los jugadores que tengo y trabajamos para intentar conseguirlo. El año pasado estuvimos todo el año arriba y no salimos en la última jornada. Pues este año vamos a tratar de meternos. Está claro que vamos a tratar de competir con todos. Que la liga está más ajustada, que la liga está mucho más igualada y bueno, que cada domingo hay una batalla y tenemos que ir a por ella, ¿no? ¿Qué te ha parecido Villarubia, Sergio? Es un equipo que, como bien has dicho, está compuesto de nombres, ¿no? Un buen presupuesto, un buen equipo. ¿Qué, por lo que has visto hoy, qué le ha podido pasar a Villarubia para acumular cinco derrotas consecutivas, hoy un empate, once jornadas ya sin ganar? Yo creo que, por lo que he analizado, ¿no? Que tampoco me podía basar mucho en el trabajo que tenía Félix Pérez porque todos los vídeos, todas las referencias que teníamos eran del equipo de Félix Pérez. Solo habían jugado un partido contra las pedroñeras, del cual no teníamos ningún informe, pero sí que nos habíamos guiado el partido que juegueses aquí contra Azuqueca. Y bueno, pues yo creo que es un equipo individualmente muy bueno, pero que colectivamente no sabe a dónde tiene que ir, ¿no? Quizá le falta, pues eso, saber lo que tienen que hacer en cada momento y a partir de ahí creo que tienen potencial. Y bueno, futbolistas para sacar esto adelante. Por nombre, te empiezo a decir todo, si al final te digo que tenéis muy buena plantilla. Pero al final esto es un juego colectivo, no podemos mirar las individualidades. Si mi equipo sabe a lo que juega, si mi equipo sabe a lo que tiene que hacer en cada momento, pues tendré mucha más facilidad para sacar los partidos adelante. Nosotros no tenemos nombres y tenemos eso. Tenemos un equipo que sabe competir y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Con lo cual, pues esto es un deporte colectivo. Si no, estaríamos jugando al pádel, ¿no? Como decimos normalmente. Sergio, ¿qué te ha parecido la expulsión? Porque en la grada ha sido muy reclamada la decisión del árbitro, a lo mejor un poco exagerada, ¿no? Ha sido una entrada, la verdad es que no la he visto yo muy bien, pero en el momento que bajó la plancha por delante, pues lo mismo al final te dice, te expulsa. Hoy pues el árbitro la toma así, otras veces me pasa a mí en contra, a mí expulsa en un jugador mío. Pues bueno, son decisiones que toman y decisiones que hay que aceptarlas. Pues yo quiero que pite lo que es, tanto para mí como para el equipo rival. Pues hoy me ha tocado a mí sufrir, o a vosotros sufrir, jugar con 10, pero bueno, al final vamos a centrarnos en que los árbitros una vez aciertan se equivocan. Tampoco te puedo decir si ha sido aceptado o equivocada. Él la toma esa decisión y oye, pues es el que manda el encuentro. También habló el técnico local, el técnico del Formas Villarrubia, Sergio Inclán, y estas fueron las declaraciones y la visión que tuvo el técnico del partido. Bueno, son partidos completamente diferentes. Evidentemente el rival pues está ahí implantado en el terreno del juego, luego después cuando nos quedamos con uno mes, evidentemente ellos quieren ir a por el partido, cambian un poco su estilo, su forma, tratar de llevar un poco más la iniciativa para abrir el campo, etc. Y nosotros ahí en esas situaciones, pues la verdad que hemos interceptado muchas pelotas, hemos robado, hemos circulado, los hemos pillado más abiertos y hemos tenido mejores situaciones. El partido en el primer tiempo fue un partido muy trabado, muy cerrado, un equipo que como el Madrid-Ejos compite muy bien, compite todas las pelotas y es difícil meter mano. Prácticamente yo creo que no hubo ninguna ocasión en ninguna de las dos áreas. La segunda parte pues evidentemente el partido se abre más, se hace un poco más alocado por decirlo de alguna forma y tienes más opciones, porque al final el fútbol son espacios, si no tienes espacios es difícil maniobrar y en el primer tiempo pues con las fuerzas, cuando estaban pues en pleno apogeo, pues es difícil encontrarlos. Además con un equipo que es tan intenso y tan duro como es el Madrid-Ejos, ¿no? Ya lo he avisado, señor Sergio, en la previa, que el Madrid-Ejos iba a ser un equipo muy rocoso, que compita mil por mil, que los partidos son de 0-0-1-0-0-1. Sabía muy bien, aquí puedes ver para las hoy. Hombre, perfectamente. Sabía que es un equipo que está muy bien armado atrás, que tiene centrales de una contrastada experiencia, sume en medio campo, gente con una fortaleza física tremenda y que iba a ser un equipo que nos lo iba a poner las cosas muy difíciles, que iba a ser un partido duro, con muchos balones divididos, o te metías en esa pelea o cuidado, que este es un equipo que por algo está en puestos de play-off, nadie se lo ha regalado, ¿no? En cuanto a sensaciones, yo creo que el día de hoy ya sale reforzado este partido, ¿no? Sí. 0-0, sacas un punto ante un rival que está en play-off de ascenso y sobre todo dando la cara en ese partido de la fusión, dando la cara y mordiendo y terminando el partido en realidad. Correcto, correcto. Más que los puntos o las victorias, hay que quedarse con las sensaciones, ¿no? Y la sensación es de que el equipo ha hecho, ha trabajado el partido, ha trabajado el punto, las dos, tres ocasiones más claras del partido las hemos tenido nosotros, yo creo que en el cómputo general hemos sido merecedores o acreedores de la victoria, de sumar esos tres puntos, solo hemos sumado uno, estamos cabreados por ello, evidentemente, pero tenemos que quedarnos con las cosas positivas, y es que hemos competido muy bien, hemos prácticamente anulado al rival en ataque y hemos dado buenas sensaciones en la segunda mitad, ¿no? El equipo, la verdad, que le ha echado a restos, pues solo puedo decir y darles la enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo que han hecho, no hemos perdido la compostura en ningún momento, el equipo se ha mantenido entero, porque no es fácil ver, bueno, una expulsión muy rigurosa, que el equipo podría haber dejado de seguir o bajar los brazos y mucho menos, ¿no? Han sacado a restos, han sacado el orgullo, hemos estado muy bien plantados en el terreno de juego y a partir de ahí hemos crecido, ¿no? Yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir y a partir de ahí nadie dijo que fuese fácil, evidentemente los puntos que tenemos son pocos, pero queda muchísimo por delante y estoy convencidísimo de que este equipo tiene mucho más que dar de sí y a partir de este partido va a ser un punto de inflexión que a nosotros nos va a hacer crecer, ¿no? ¿Cómo ha visto precisamente esa expulsión de la vez? Se decía que rigurosa, ¿cómo ha...? Rigurosa, muy rigurosa, yo creo que ahí se precipita, igual con una tarjeta amarilla pues lo hubiese solventado. Desde mi posición tampoco lo veo, además era cuando el sol estaba racheado y tampoco lo vi. Quiero verlo otra vez, pero yo creo que es muy rigurosa en todos los sentidos y bueno, la verdad que en ese sentido pues era un hándicap, ¿no? La verdad que todas las adversidades que te vienen, ¿no? Es decir, un hombre menos, tienes que sobreponerte a ello, pero el equipo le ha demostrado carácter, ha demostrado personalidad y ha tenido, pues, hemos fallado ocasiones hasta, yo creo que hasta debajo de la raya, ¿no? Ha sacado una pierna prodigiosa al portero, hemos fallado una portería vacía, yo creo que no se le puede pedir más a los chicos. Yo, la verdad, que me marcho muy orgulloso y toda la gente y afición debe, bueno, debe mostrarse orgulloso del equipo porque ha dado la cara en todo momento. Estaba Vicente Aguado con las raras, el secretario técnico de los Sofuegos, algún jugador también, creo que se avecinan movimientos de altas, de bajas, ¿qué nos puedes decir hasta ahora? Pues no sé, es que no, este Vicente Aguado no lo veo relación con el Villarrubia ahora mismo, que no sé, no te sé decir. Es decir, evidentemente, a ver, somos una plantilla corta de 18 miembros y estamos muy justos. Igual, pues, necesitamos, miraremos, estamos siempre atentos al mercado, a ver si hay alguna posición o alguna cosa que nos pueda mejorar y que nos pueda ayudar a tener más números y a tener más posibilidades dentro del terreno de juego. ¿Tienes algún deso en particular de reforzar alguna línea? No, en un principio no estamos hablando ni de reforzar, ni de nada, tenemos que estar atentos. Ahora mismo lo que tenemos que tener claro es que los futbolistas que tenemos, hacerles crecer en el rendimiento, hacerles que se vuelvan a sentir futbolistas, que yo creo que hoy lo han demostrado y que muestren su capacidad. Seguimos hablándoles de los equipos de fútbol de tercera división. El Club Deportivo Ciudad Real terminó empatando contra el Almanza. Cuando parecía que los tres puntos se quedaban aquí en la capital, el Almanza en el último minuto firmaba ese empate. Luego, por su parte, el Manzanares también se fue con mal sabor de boca, regresó con mal sabor de boca al José Camacho tras perder en Toledo 2 a 1. Y quien sí ganó fue una vez más el Almagro, que parece que sigue con esa racha goleadora, ya que consiguió la victoria ante el Pedroñeras por tres goles a uno. Otro empate en los últimos minutos fue lo que se vivió en el Ciudad Real Almanza. El Deportivo se entregó en el campo, demostró garra y fuerza, pero una vez más el gol se le resistía. Los locales tuvieron el control del partido, tenían la posesión del balón y mandaban en el centro del campo, pero no fue suficiente. Gesute y Sebe pudieron adelantar al Ciudad Real en los primeros minutos, pero les faltó suerte. Tras la vuelta de vestuarios, fue este segundo, Sebe, quien adelantaría al Deport, subiendo el 1 a 0 al marcador. Con el gol en contra, el Almanza se lanzó al ataque en busca del empate. Los minutos pasaban y el resultado no se movía. El Deportivo y la afición celebraban el triunfo cuando en el descuento Mele ponía el definitivo empate a uno. El Manzanares también se fue a casa con mal sabor de boca tras perder contra el Toledo B por 2 a 1. El Manzanares salió como contra al Albacete B, confiado contra un equipo que está por debajo en la tabla. No mostró apenas ocasiones hasta la segunda parte. Casi nada más comenzar el partido, Mesac regateó a Rodri, marcando a portería vacía y poniéndole 1 a 0. Minutos más tarde, Adri repitió casi la misma jugada adelantando al Toledo con un 2 a 0. Al empezar la segunda parte, la diferencia pudo ser mayor, tras un penalti pitado a favor del local que Rodri consigue parar. El Manzanares se veía arriba y Rivero conseguía cortar distancias en el electrónico, pero el partido finalizó 2 a 1. El próximo fin de semana el equipo de la Larcón recibe en casa a la Azuqueca. Por último, el Almagro suma y sigue. El de Darío ha sido el único equipo que ha ganado este fin de semana. El Pedro Ñera se adelantaba en el marcador en la primera mitad, donde el fútbol de los dos equipos no fue muy fluido. En la segunda parte, el Almagro se echó al ataque y Juanpe consiguió el empate. Poco después, Carlos García hizo el 2 a 1. Con el paso de los minutos no parecía que el marcador se fuera a mover, pero en el descuento llegó el tercero de las botas de Chendo a Larcón. Aunque por el resultado parecía un partido fácil, el Almagro lo tuvo complicado y sufrió para conseguir los tres puntos. En fútbol sala, el puertollano vuelve a perder. El Cartagena se impuso a los rojillos por nueve goles a tres. El fútbol sala puertollano jugó este fin de semana en campo rival contra el Cartagena y volvió a casa con una nueva derrota, además por goleada a nueve a tres. Nada más comenzar el partido empezó el coladero. Jesús ponía a los 15 segundos el 1 a cero. Trató de reaccionar el puertollano, pero lo que sucedió fue que de nuevo Jesús ponía el 2 a cero. A los cinco minutos Jesús te lograba cortar distancias, pero parecía que por cada buena acción Manchega, el Cartagena subía un gol más al electrónico. Esta vez, el encargado de hacerlo fue Sergio. Quedaba poco más de cinco minutos para que finalizara la primera parte y Javier Uceda apostó por Dani Colorado como portero jugador. Así se logró acortar distancias con un 4 a 2, pero antes de ir a vestuarios, el 5 a 2 ya aparecía en el luminoso. En la segunda parte, ambos equipos se lanzaban al ataque, pero sería el Cartagena quien seguiría colando goles en la portería rival, llegando así al 9-3, sin casi posibilidad de reacción del puertollano. Así, el equipo de Javier Uceda es un décimo con 8 puntos. Quien sigue ganando, aunque esta vez sufriendo, fue el fútbol Sala Valdepeñas. El conjunto vinatero ganó al Zamora alcoholista por tres goles a dos. El fútbol Sala Valdepeñas vuelve a ganar otra jornada más, aunque un partido muy sufrido contra el Zamora. Era el equipo visitante quien se adelantaba en el marcador. Pedrito inauguraba el marcador batiendo a Pepote. El Valdepeñas intentaba reaccionar, pero el Zamora a punto estuvo de hacer el segundo. Finalmente, a base de llegar a la portería rival, el Valdepeñas consiguió el empate por mediación de Miguelito a siete minutos para el final. Le costó al equipo de Leo Herrera reponerse de ese primer gol en contra. Con la expulsión de Chicho en el Zamora, el Valdepeñas aprovechó su ventaja para poner el 2-1 y justo antes de ir a los vestuarios, Zamo firmaba el último de los goles del conjunto vinatero. Tras la salida de vestuarios, el partido se enfrió. No pasaba nada en la pista hasta que Pichi ponía el 3-2 y daba emoción a los últimos minutos del partido. Pero ya no habría cambios en el marcador. El fútbol salaval de Peñas es segundo con 23 puntos. Y victoria sufrida, también la del balonmano al arcos, que tras una muy buena primera parte, en la segunda el guión cambió totalmente y estuvo por debajo en el marcador hasta los últimos diez minutos de partido cuando pudo darle la vuelta a ese resultado y ganarle finalmente a la Roca por 33 goles a 32. Victoria e inyección de moral para el balonmano al arcos. El equipo capitalino consiguió dos puntos muy sufridos contra la Roca por 33-32. El al arcos había mantenido la ventaja hasta el minuto 20 de la segunda parte cuando el rival se ponía por delante y parecía no haber forma de volverse a adelantar en el marcador. Durante la primera parte el al arcos estuvo bien en pista, fue rápido, un equipo que movía bien el balón con velocidad y puntería de cara al gol. Aciertos que perdieron en la segunda mitad donde no tuvieron fluidez en su juego. Este hándicap fue aprovechado por la Roca que apretó y vio la oportunidad perfecta para ponerse por delante. A 10 minutos para el final del partido el alarco remontó y pudo llevarse la victoria en el Quijote Arena con su afición de testigo y ante un rival complicado. De esta forma los de Javier Márquez siguen manteniéndose en la sexta posición de la tabla. Y como siempre nos despedimos con la foto del día de este lunes 23 de noviembre de 2015 sexta, vean. Nos la envía Manol Jesús Moya están viendo a María de Gracia Sanz Pareja una de las principales impulsoras del balonmano en Puerto Llano que ha fallecido a los 53 años tras una larga enfermedad. Desde IMAX Deportes desde IMAX Televisión mandamos nuestro apoyo a la familia. Recuerden que nos pueden enviar cualquier foto a IMAX Televisión en IMAX Deportes a través de esta dirección de correo electrónico www.fotos.com arroba imastv.es Esto ha sido todo por hoy mañana les traemos muchísima más información deportiva de la provincia en IMAX Deportes a la misma hora de siempre recuerden a las 8 y media de la tarde. Hasta entonces sean muy felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!